bienvenido a hermoso london es una ciudad maravillosa y ahora tenemos hacemos un poquito de ensayos en la ciudad y después también un poquito de la historia de la ciudad más grande de europa síganme subir y bajar escaleras es un gran ejercicio para tus cuerdas y para dar fortaleza el lugar acá es muy especial también es el palacio de la reina para centenarios una cosa muy interesante en londres es el subterráneo que es el subterráneo más viejo del mundo fue estabilizado en 1863 y también es posible hacer ejercicios en el subterráneo y y y y y y